Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de la guía de Bloodborne, donde vamos a jugar la zona de viejo Yharnam, que es una zona opcional pero muy interesante y que tiene un jefe espectacular. ¡Vamos allá! Hola amigos, muy buenas, aquí estoy con mi cazador, os voy a enseñar rápidamente mi build antes de que se me olvide, nivel 20 con build de vitalidad, aguante y fuerza, aunque todavía no he subido mucho las estadísticas. Y como arma voy a usar la cuchilla dentada por variar, ya sabéis que he usado todas las armas que veis aquí más o menos, si las he usado en los distintos capítulos, y el trabuco el cazador que me gusta mucho porque es muy bueno para hacer parries, de acuerdo? Y la armadura del cazador, que es la mejor que tenemos hasta el momento. Y nos vamos a erigir a viejo Yharnam, que vais a ver que es una zona muy interesante poblada por bestias, por lo que este arma tan icónica del juego, la cuchilla dentada, tiene un daño especial contra las bestias, que creo que hace un 20% más de daño contra este tipo de enemigos, y va a ser muy buena en esta zona. Veamos que pone aquí. Este pueblo fue abandonado hace mucho, aquí no quieren cazadores, esto es pues porque viejo Yharnam, como dice su nombre, es una parte antigua de Yharnam, que hubo un problema de licantropía, y entonces, fijaros. Esto es interesantísimo lo que nos ha dicho, sobre todo desde el punto de vista del lore complejo, resulta que esta persona que nos ha hablado, lo cual es un conoceremos más adelante, y se trata de un cazador que defiende a las bestias del lugar. ¿Por qué? Pues porque estaba cuando ocurrió el desastre este, que la gente se convirtió en bestia por el problema de consumir la sangre de Yharnam, que daba lugar a un problema de licantropía, y si os habéis fijado ha dicho una cosita que tiene que ver con todo el lore en general, y dice a los de arriba no les importa esta zona porque solamente está llena de bestias. Bueno, en primer lugar esto es una zona opcional, y en segundo lugar se está refiriendo a que la misión nuestra está relacionada con los dioses de Yharnam, pero bueno, esto lo iremos descubriendo más adelante. Fijaros cómo está esto lleno de bestias quemadas, que nos vamos a encontrar, va a ser una zona llena de bestias, y también donde va a haber problemas con el veneno. Bueno, el camino es por ahí, fijaros ahí me sale una bestia, le vamos a dar caña, pero vamos a ir por aquí, ya que hay alguna cosilla interesante. Luego abrimos un ataque que nos llevará justo por aquí. Por cierto, estamos... uy, vamos a ir a por eso, ya que eso nos da... nos da materiales de mejora de... de armas muy útiles, que nos vienen de maravilla. Fijaros, tres fragmentos estos, y bueno, me tira un poco a lo loco, pero cuando veáis a uno de estos, pues hay que ir ahí un poquito a lo loco. Entonces, en esta zona, el camino no es por aquí, pero bueno, se puede recorrer, podremos subir, si no recuerdo mal. Vale, ahí vemos a un enemigo, que está... estos, si no me equivoco mal, metían veneno, y ya luego nos pegarán. Joder, que si meten veneno, ¿habéis visto? Hay que estar atentos. El veneno se cura con los antídotos, nos han dado una gema. Vale, perfecto, se cura con los antídotos que hemos conseguido anteriormente, y que bueno, que ya iréis viendo. Aquí tengo el antídoto, pero bueno, reservadlos para el boss, porque es importante. Luego tenemos la antorcha del cazador, que si no me equivoco, de mano izquierda, la podemos llevar, y quizás viene bien para asustar a alguna bestia. Ok, amigos, pues hay que tirarse por aquí, hasta que encontremos un camino de vuelta. Vale, esto es un atajo, lo abriremos más adelante. Cuando veis puertas cerradas en este juego, siempre son atajos. Y perfecto, pero quería enseñaros esta zona. Entonces, vamos a ir a una zona, pues, ya muy decadente, y donde está ese señorito que nos va a tocar las narices de cierta manera, porque no le apetece que vengamos aquí a matar a las bestias, que antes eran personas, quizás eran amigos suyos. Entonces, bueno, eso es un poco la historia de esta zona. Por aquí nos hemos tirado antes como un loco, nos hemos dejado ese objetito. Voy a cogerlo, aunque luego recortaré. Fragmento de piedra sangre, objeto muy interesante, y ese es el objeto que nos hemos dejado. Continuamos por el puente. Bien, amigos, aquí tenemos el puentecillo que os he comentado, que es por donde se va. Tengo también lo que es esta antorcha, que tengo curiosidad de saber si les da miedo, fijaros. Podréis atacarle con la antorcha. ¡Wow! Es igual de efectiva que nuestro arma. Ese estaba despistado. Nunca los había matado así, ¿eh? Pero es igual de efectiva que nuestro arma, la antorcha, contra estos enemigos. Pues esto ya, este supongo que a estos también les podríamos hacer parry. Y bueno, perfecto, amigos. Muy bien. Bueno, atentos a la niebla aquí, que nos hace propicios a sufrir emboscadas. Perfecto, más fragmentos de piedra de sangre. ¡Magnífico, amigos! Pues vamos a ir por aquí. Fijaros como el fuego... Bueno, viene de maravilla la antorcha. Nunca la había usado. Lo único, alternemos con los otros golpes para... para recuperar vida. Fijaros arriba. Arriba de la torre. Ahí está un tío que nos va a molestar muchísimo. Vale, vamos a curarnos. Al loro con estos, que son cerdetes con el venenito. Pero bueno. Viales de sangre, vale. Fantástico. Entonces, fijaros, arriba, ahí hay un tío con una ametralladora que dentro de poco va a empezar a... va a empezar a animarse y a disparar. Por aquí tenemos un caminito. Aunque voy a ir por otro, que creo que hay más objetos, si no me equivoco. Los dos caminos son válidos. Y ya empieza a disparar, ¿no lo veis? Hay que refugiarse porque el tío nos va a estar ametrallando todo el rato. Este es más gordo, este tío. Ojo que no nos agarre. Que nos la lía. Vale, nos dan gemas sangrientas. Aunque nosotros tenemos una gema muy buena, que es la del padre Gascoigne. Fragmento de piedra sangre. Ya luego cuando coja el atajo voy a mejorar mi arma. A más dos. Que la tengo a más uno. Fijaros, que encerrona. No se ha cargado el a los propios enemigos. Con la ametralladora. Bueno, la antorcha. Un arma genial para esta zona. No la había usado nunca. Mierda, me he quedado atascado. Y eso tiene pinta de explotar. ¡Qué mamón son! Fíjate, estaba yo ahí y digo... Que esto va a explotar, amigos. Que esto va a explotar. Y explotó. Vale, antídoto. Ha sido útil venir por aquí porque... Puentecillo. Este arma es buenísima. Es muy rápida. Bueno, bueno. Y me curo. Me estoy curando pues bueno porque... Lo veis ahí arriba, ¿no? Vale. ¡Guau! Es una encerrona, tú. Genial, ¿eh? Genial esta combinación de fuego y... Vale, fantástico. Más antídotos guardarlos porque el jefe final de... El jefe final de esta zona os va a tocar las narices un montón. ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué cerdete! Tengo que correr hacia un sitio con cobertura. ¡Guau! Encerró una mortífera. Amigos, me vuelvo. ¿Qué elijo? ¿Las balas de...? ¿Las balas o...? Me curo porque aquí nos ponen a enganchar con un combo mombo. ¡Guau! ¡Genial, amigos! Vale, ya hay a la izquierda... ¡Guau! Aquí a la izquierda había algo. Tengo que mirar. La curiosidad. Joder, me la estoy jugando como un poco demasiado, ¿no? A ver, aquí hay maneras de que luego... De que luego el tío no te ataque. Que os las voy a enseñar también. Vale, esta puerta... Vale, fantástico. ¡Uy! Ya he perdido tantos viales de sangre, ¿eh? Bueno. Vale, está aquí como aquí arriba, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, amigos! Vale. Aquí... Uy, creía que aquí estaba el atajo. Está más adelante. Aquí tenemos... Voy a cambiar de arma. Porque hay un señorito. O sea, ahí arriba tenemos al que dispara y aquí nos va a salir... ¡Otro cazador, amigos! ¡Viva! ¡Guau! ¡Qué rápido es, eh! ¡Qué rápido es! ¡Guau! Difícil, ¿eh? Habéis visto como es muy rápido, ¿eh? Y encima se ponen en sitio donde nos dispara el otro. ¡Muere, macho! ¡Que antes me has matado de una forma con un píxel de vida con la ayuda de tu colega! ¡Jo, eh, macho! ¡Ceniza de tuétano! Que este material... Si no me equivoco... Potencia las balas de mercurio. Entonces, pues es muy duro este cazador. La verdad es que los cazadores son enemigos muy duros. ¡Cago en la leche! Y por aquí, si no me equivoco... Por aquí, si no me equivoco, va a haber una cosa interesante. ¡Oh! Creo que es por aquí. Espero no haber muerto. Vale, vale. No he muerto. Vale. Esto tiene pinta de encerrona. Vamos a ponernos el fuego. Joder, y tanto de encerrona, tú. ¿Veis? Este golpe... La C... ¡No! Bueno, me lo he comido por el canto un duro. La C super OP. Esos meten muy fácil veneno. Así que hay que estar un poquito alertas. Vale, fantástico, amigos. Bueno, hemos recuperado viales de sangre. No nos ha ido ni tan mal. Fantástico. ¡Wow! Esta zona es que yo no me acuerdo de la he visitado en mi partida, pero estuve mirando en la... En la... He mirado en la Wikipedia. He mirado una guía para no dejarme zonas. Y por aquí hay un... Un arma. Que es la lanza dentada. A ver si la pillamos. Y esta zona yo no sé si había venido alguna vez. Pero bueno, aquí... Así os la muestro. Les quemamos un poco. Vale. Hay que recuperar los viales de sangre. ¡Uy! ¿Y este tío? ¡Mambrú! Hay que recuperar los viales de sangre que nos hemos perdido en el combate contra el cazador. Fijaros aquí un mensaje. La luna roja está baja y las bestias dominan las calles. ¿Tendremos alguna opción que no sea reducir todas cenizas? Esto es porque... Pues la luna... Hay luna llena, si no me equivoco. Y está bajando. Y bueno, va a tener que ver con el lore del juego, ¿vale? Y aquí tenemos el atuendo del cazador carbonizado. Que es una nueva armadura que... Justo no tiene sombrero. Que si os fijáis tiene altas resistencias al fuego. Parecía la que llevamos pero con más altas resistencias al fuego. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que nos dirán aquí el lore de que era esto. Producto de la infección de la bestia que invadió el viejo Yharnam y que culminó la purificación por fuego de la ciudad. O sea, nos dice un poco cómo acabó esto de mal. Bastante mal, ¿vale? ¡Toma! Te voy a purificar con fuego, mamón. ¡Hostia, otra vez el tío ahí! Menos mal que las balas me han atravesado. Bien, amigos. Pues esta zona la podemos explorar más tranquilamente. Si después de hacer las paces con este cazador que se pueda hacer. Tenemos varias opciones. O subir por aquí y enfrentarnos a él y matarlo. Lo cual tampoco es muy difícil porque él se suele caer al vacío. Pero lo suyo desde el punto de vista de hacer las cosas bien es... Es simplemente... Por aquí podemos tirarnos también. Digo que lo suyo es hacer las paces con él. ¿De acuerdo? Ah, pues al venir por aquí hemos accedido a lo alto de esta zona llena de pasadizos. Digo de pasadizos, de pasarelas. Donde vamos a poder bajar si no nos caemos. Si nos caemos será una muerte segura. Así que mejor vayamos con cuidado. Que no quiero morir de una caída. Perfecto, amigos. Luego haremos el camino, por así decirlo, entre comillas, camino normal. Pero bueno, esto nos ha venido muy bien para coger estos objetos. Ya os digo que al cazador... ¿Veis? Por ahí hay un caminito también. Que sería, por así decirlo, el camino normal. Y me suena que a esta se le podía quemar. ¿Se le pude quemar? Voy a tirarle un compel molotov. Vale. Es imaginaciones mías. Vale, lo he hecho mal ese salto. Así que bueno, he perdido ese objeto. En fin, alguna cosa me tenía que dejar. Espero que no sea vital. Y aquí hay todo tipo de... Todo tipo de enemigos. Ahí hay un cáliz y la salida es por ahí. Pero bueno. Voy a hacer el camino bien. Espero no morir. Fijaros que abajo está todo lleno de enemigos. Y voy a subir corriendo otra vez al sitio por donde se venía para que lo veáis. Y espero no morir. Si no me equivoco, el camino era por aquí. Vale, pues estamos otra vez donde antes nos hemos tirado por esa escalerita. Y ahora vamos a ir, por así decirlo, por el caminito normal. ¿Os parece bien? Ahí había un enemigo, ¿no? ¿No? Imaginaciones mías. Entonces aquí... Ahí sí que hay un enemigo que se ha suicidado. Se ha tirado por ahí. Bendita inteligencia. Artificial. Quizás es que los hemos liado un poco con lo que hemos hecho. ¡No! Vale, estos mitrales golpeamos. Se quedan atontados. Ahí me he excedido. Y nos meten veneno fácilmente. Guardadlo... Guardad los... Las cosas que os protejan del veneno. Porque os van a venir muy, muy bien. ¿Vale? ¡Guau! Eso era encerrona, ¿eh? ¡Cago en la leche! ¡La cámara! Vaya porrazo que me ha metido el tío. ¡Guau! ¡Hostia! Y fenómenos paranormales. Nos llegan manotazos a través de la pared. Vale, vale. Pero ¿cuántas bestias salen aquí? Menos mal que este arma... ¿Cuántas bestias salen aquí? Aquí podéis ver un poco la mecánica del intercambio de golpes contra enemigos débiles. Si es de uno... Si son de uno en uno. ¿Cómo funciona? Que... Bueno... Pero ¿cuántos...? ¡Ah! Vale. Estos enemigos yo creo que son los... Los que había abajo. Que me han detectado por haberlos llamado. Por haber hecho el recorrido un poco al revés. Estoy a punto de... No quiero que me metan veneno. Claro, por eso han venido todos. Por eso han venido todos. Venían de abajo. Lo lógico es que no te salieran y por eso este enemigo viene y se va. ¿Sabéis? Es un poquito... Hemos trucado un poco la inteligencia artificial haciéndolo un poco raro. Y nos han venido todos los enemigos que había ahí abajo. Que lo normal es que no se hubieran salido pues poco a poco. Fijaros. Hemos ido por ahí arriba. Y algún objetito nos hemos dejado. Pero bueno. Si veo que hay algún importante ya haré algún montaje para mostrárselo. ¿Veis? Todos estos enemigos pues estaban aquí. Y aquí. Aquí había más enemigos que la guerra. Y han subido arriba. Esto es espectacular esta parte del juego. Porque estoy hablando, charloteando. Pero fijaros ahí esa bestia gigante ahí. Crucificada. En esta especie de iglesia derruida. Este que se está aquí un poco despistado. Pues le damos. Vale. Me tocaron más la narices en mi primera partida. Este conocimiento de loco es muy útil. Porque cuando tengamos 10 de lucidez. Pues vamos a poder desbloquear unos vendedores del sueño del cazador. Que son súper útiles. Lo vais a ver. Sangre ritual. Esta sangre ritual se usa para acceder a las mazmorras del cali. Las mazmorras del cali son un contenido opcional que ya subí en su momento. No lo voy a subir ahora. Es un contenido que alarga mucho la vida del juego. Pero no me parecen muy divertidas. ¿Vale? Por eso como no son muy divertidas. Pues. Bueno. De hecho son. Son bastante aburridas. Contra estos enemigos. Pues podemos usar. Sería gordo que nos mataran estos enemigos que son. Bueno. Son toca pelotas. Son muy fáciles. Pero toca pelotas. ¿Vale? Bueno. Estamos a tope de fragmentos de piedra sangre. En cuanto encuentre un atajo. Que llevo un montón sin abrir un atajo. Si os fijáis. Cuando encuentre un atajo. Pues voy a. Voy a. Lo diré. Que el atajo estaba aquí. Bien amigos. Si Dios quiere está aquí el atajo. Digo que cuando lo encuentre. Pues voy a ir al sueño del cazador. Mejorar el arma. Y esas cositas. Y también subir un poco de nivel. Si es posible. Vale. Aquí tenemos un atajo. Pero claro. No es. No es un super atajo. Así que continuamos. Es un pequeño. Pequeño atajo. Nos interesa conseguir el que nos lleve. A la zona que hemos visto. Al comienzo del juego. Al comienzo de la zona. Vale. Vamos a cargarnos de vida. Que ya no queremos morir a estas alturas. Esa sombra. Estas sombras son sospechosas. Dan lugar a emboscadas. Aquí nos salen de dos en dos. Pues toma. Y a ti. Joder. Otro por detrás. Oye. La antorcha. Súper, súper útil en esta zona. La primera vez que la uso. Pero hace que los enemigos retrocedan y se vuelvan muy vulnerables. Está genial. Sin duda. Vale. Estamos bajando y bajando. Si os fijáis. Ahí hay una bestia. Que está explorando la zona. Los cócteles estos sirven para distraerlas. Hostia. Dos bestias tú. Vale. Amigos. Fragmento de piedra de sangre. Y una puerta vacía. Me voy a cambiar de arma. Porque contra estas bestias nos va a venir bien el hacha del cazador. Así. Ah, vale. Se separan. Vale. Que os iba a decir. Que esta puerta la podemos abrir desde otra zona. Que os lo mostraré. Y si accedemos por esta puerta. Yura el cazador tan agresivo este. No. No será tan. No nos atacará. Será amigo. Amigo nuestro. Y podremos hablar con él. Y saber un poquito más de su historia. Bueno. El hacha del cazador es la gloria. Por su sed de movimientos sobre todo. Su sed de movimientos es increíble. Pues ya veis que nos estamos. Hemos llegado ya a casi a lo más bajo de esta zona. Vale. Cuando hacen este agarre. Fantástico. Se de movimientos del hacha del cazador. Vale. Por ahí hemos venido. Y ya os digo que más adelante haremos eso. Vendremos por el atajo. Y de esta forma. Por esa puerta mejor dicho. No atajo. Y de esa forma ya. Esto me lo sé. Me lo sé. Me lo sé. Eso me lo sabía amigos. La leche me está esquivando. Me está esquivando. Vale. Me lo sabía. Fijaros el susto que me daría la primera vez que jugué. Nadie que haya jugado a Blood Bowl se acuerda de... Se olvida de ese susto mejor dicho. Fijaros que susto. Que susto es. Que estás todo ahí jugando. Buscando un atajo. Y de repente te sale... Te sale ahí esa bestia. Y bueno. Te pone los pelos de punta amigos. Vale. Pues por aquí sí que ya me acuerdo que aquí está el atajo. Tan ansiado atajo. Bueno. Fijaros la... La antorcha que ha asustado a la bestia. Y que nos ha permitido... Nos ha permitido... Pues lo diré. Pues nos ha permitido que ni nos ataque siquiera. Vale. Entonces aquí está el atajo. Pero por aquí puede haber algo interesante. Papel igneo. Vale. Ya estamos acumulando papel igneo. Que es muy útil contra las bestias. Y nos va a ser genial contra el boss. Y ya hemos abierto esta puerta. Que nos lleva directamente al atajo que os he mostrado. Nada más comenzar. Vale. Así que me voy a ir al sueño del cazador. Voy a gastarme los ecos de sangre. Mejorar mis armas. Y nos vemos en donde lo hemos dejado. Donde nos ha dado el lobo ese sustazo. Y he gastado mis ecos de sangre en mejorar mis armas. Si os fijáis ya la tengo la cuchilla dentada a más 3. Pero os quería comentar algo. Y también he subido de nivel un poquito a mi personaje. Para gastar los ecos de sangre. Porque si morimos luego los perdemos. Pero si os fijáis tengo 10 de lucidez. Y entonces han aparecido aquí estos mensajeros. Que nos permiten comerciar con ellos usando lucidez. Y nos venden objetos muy interesantes. Como por ejemplo la armadura del padre Gascoigne. Que es lo que tiene. Que tiene altísimas resistencias al envenenamiento. Así que nos va a venir muy bien esta armadura. La vamos a comprar para el boss. Porque justamente es un boss que hace mucho daño de veneno. Y nos la vamos a poner. Como os he explicado anteriormente. Las resistencias de las armaduras en Bloodborne. Son bastante parecidas. Lo único que cambia. Es estas propiedades. Que una tiene más protección al fuego. La de Gascoigne. Tiene buenas protecciones al envenenamiento lento. Y ese tipo de cosas. Pero bueno. Volvemos a mi hijo Yernam. Ya a pasarnos la zona. Y a luchar contra el boss. Bien amigos. Hemos bajado aquí por el atajo. A la zona donde venían los lobos. Fijaros la puerta donde la rompió un lobo. Aquí está despistado este lobito. Pues le recibimos el arma mejorada. A más 3. Se nota un montón. Y ya con los fragmentos de piedra de sangre que nos dan aquí. Pues podemos mejorar el arma una pasada. A más 3. El arma o armas. Vamos a meternos por aquí. A ver que hay. Píldora de sangre de bestia. ¡Eh tú! ¡Qué susto, macho! Casi nos la lía. Menos mal que no nos ha hecho el agarre. Bueno, ya es que esto es una zona donde farmear materiales. Farmear almas también. Y farmear materiales de mejora de... Lo diré. Aquí no me quiero dejar cositas. He oído ahí algo. Fíjate, este que estaba aquí de espaldas. Gritando y por eso lo hemos oído. Vale, perfecto amigos. Vale, os tengo que mostrar antes de salir de esta zona. Bueno, vamos a limpiar un poco y os muestro las píldoras de bestia porque es un objeto bastante interesante. Ya que os van a permitir... Eso es útil, útil, útil. No te vayas, no te vayas. Vale, fantástico. Fragmentos de piedra de sangre. Vale, ya podría subir mi arma secundaria también a más 3. El hacha del cazador. Tengo un montón de fragmentos. Aquí tenemos objetitos y también podemos usar una campana para invocar a alguien que nos ayude. Nosotros vamos a hacerlo ahí a... Uy, este... No me acordaba que salía aquí este. Estos paisanos venenosos. Vale, vale. Por aquí había otra cosilla y ya al fondo evidentemente arena de boss, ¿no? Estaba bastante... Bastante claro. Perfecto amigos. Vale, pues... Eh, me he quemado con esto, zoquete. Que zoquete. Y encima ahí podría haber tenido un vial más de sangre. Bien. Pues entonces lo que son las píldoras de sangre otorgan bestialidad breve. Esto hace que hagamos más daño al atacar, pero recibamos más daño, ¿vale? Y aquí ya vamos a tener al boss de la zona. Último escollo antes de superar este mapa. Y es un boss muy complicado que tiene 3 fases. Cada vez se ha ponido más difícil y en las últimas se mete veneno muy fácilmente. Luego hay que tener el veneno preparadito. También el fuego para la última fase. Ahí me he equivocado. He usado lo de darme más pistolas. Más disparos, mejor dicho. Y... Eh... Este... Este boss, pues bueno. También podemos hacerlo... Podemos usar la habilidad del hacha del cazador de darle con las dos manos a la vez. Que os voy a mostrar al principio. Luego cambiaré a la sierra. Podemos hacerle parris. También podemos quemarlo y muy vulnerable al fuego. Entonces podemos hacerle un poquito de todo. Bueno, lo iremos explicando. En primera fase, en teoría... ¿Veis? Pero bueno. Esto se trata de cogerle la espalda en primera fase. También le podemos hacer parri, eh. Ahí ha rígido mucho. Se trata de cogerle la espalda. El problema es que... ¿Sabéis cuál es el problema? Que en segunda fase... Tiene un ataque... Bueno, y nunca estar delante de él porque siempre hace esa carga. El problema es que en segunda fase tiene un ataque... Que... Que si te agarra te quita toda la vida. Entonces... Cuando le quitemos un tercio de vida... Bueno, me voy a llenar de sangre. Dejo de sangre. Voy a consumir. Se le puede hacer parri, eh. Lo importante es que siempre le pilléis la espalda. ¿Veis lo que estoy haciendo? Espero a que ataque. Y el problema, ya os digo, Que a partir de segunda y tercera fase... Pues se va a volver mucho más agresivo. Y un ataque que hace encima que te muerde. Ese es... Ese es una cerdada. Y luego va a empezar a meter veneno. ¿Veis? Ya empezamos... Cambiamos de fase. El problema de estar delante de él es que... Es que te puede hacer esos ataques. Ahora... Si nos da, nos va a meter veneno. Podemos aprovechar para hacerle parris. Pero con mucho ojo de que no nos haga el salto de la rana. Y eso es un poco la estrategia. Y en última fase, pues le podemos meter también... Le podemos meter también lo que es el fuego, ¿vale? Ese ataque nos mata de un golpe, si no me equivoco. Así que aquí mantenemos la distancia. Y le hacemos parri, ¿vale? Nos ha dado un toque. Ya habéis visto que ya nos ha metido el venenito. Tercera fase, ¿vale? Última fase. Ya solo por aproximación nos va... Nos va a hacer daño. Con esa nube tóxica. Guau, que hostión. Me ha metido veneno. Vale. Vale. Que hostia. Que hostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!